No sé si algo bien, no sé si algo mal, no sé si vestirlo, no sé si callar, ¿qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me ejecutí, mientras algo crecía en mí, encontré las respuestas a mi soledad, al decir que vivir es odiar, al decir que la tierra se cedó. Te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo, te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos, te creo, te creo. Y cuando te crees, no sé cómo apagar, parezco de a niña mi punga al temblar, no sé qué me pasa, no sé si es normal, si a todas las chicas les pasa igual. Mientras algo me ejecutí, mientras algo crecía en mí, encontré las respuestas a mi soledad, al decir que vivir es odiar, al decir que la tierra se cedó. Te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo, te quiero, te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos, te creo, te creo, que me extrañas, que me llamas, te creo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, a decir que la tierra se cedó. Te quiero, te quiero, en tus brazos ya no tengo miedo, te quiero, que me extrañas con tus ojos, te creo, te creo, te creo, no sé si algo bien, no sé si algo mal, no sé si decirlo, no sé si callar. Bye.